Con una inversión de 50 millones de colones, la Municipalidad de Pérez Celedón está llevando a cabo un proyecto de bacheo en las principales calles de las ciudades de San Isidro del General. Según explicó la alcaldesa Vera Corrales, durante la época lluviosa, las calles se llenan de gran cantidad de huecos. Por esa razón es que la Junta Vial Cantonal aprobó los recursos de la Ley 81.14 de la Unidad de Conservación Vial. Procuramos en la Municipalidad, en estas épocas de invierno, que se generan tantos huequitos en las calles por el mismo efecto de la lluvia, las calles que han cumplido alguna vida útil y tienen algún desgaste, entonces hemos contratado un proyecto de bacheo asfáltico en estos días. Iniciamos con la comunidad de La Palma, que presentaba bastantes complicaciones, se hizo ahí un bacheo que ya permite la transitabilidad de una mejor manera, y seguimos con lo que llamamos los cuadrantes de San Isidro, entonces la idea es a todo el casco urbano de San Isidro darle un repaso, digo yo, de todos esos huecos que han ido apareciendo en estos últimos días. Aparte de la ciudad, también se mejoraron las calles en La Palma y se pretende bachear en el Distrito de Daniel Flores en comunidades como Palmares y Repunta. También estamos ya trabajando en la contratación del Distrito de Daniel Flores, que también implica bacheo en las principales calles, Palmares y Repunta, la que va para Peñaz Blancas, entonces en esos proyectos se hace una gran inversión y también se procura que sean los trabajos de mejor calidad para que tengan la duración adecuada. ¿Cuánta inversión? Bueno, nosotros estamos contratando aproximadamente 50 millones de colones con la posibilidad de ampliación en el caso de que hubieran otras rutas afectadas en lo que queda del año. La jerarca municipal también dijo que están coordinando para ampliarlo, pues también otras rutas como la que comunica Quebradas tiene muchos huecos. Otra de las cosas que nos ha generado algún tipo de problema es los trabajos que está haciendo la IA, por ejemplo, para la ruta de Morazán. Sin embargo, estamos coordinando con ellos, estamos trabajando para ver cómo se reparan, porque entendemos perfectamente que el tema del agua es una prioridad también. Entonces, vamos a trabajar en la medida de la posibilidad de los recursos, pues siempre vamos a trabajar para que no hayan huecos. Por supuesto que hay calles que se deterioran con facilidad, pero estamos procurando que se cubra la mayor cantidad de calles posible en este bacheo. Corrales dijo que de esta manera los conductores pueden transitar de una mejor manera por la ciudad. Corrales dijo que de esta manera los conductores pueden transitar de una mejor manera por la ciudad. Corrales dijo que de esta manera los conductores pueden transitar de una mejor manera por la ciudad. Corrales dijo que de esta manera los conductores pueden transitar de una mejor manera por la ciudad. Corrales dijo que de esta manera los conductores pueden transitar de una mejor manera por la ciudad. Corrales dijo que de esta manera los conductores pueden transitar de una mejor manera por la ciudad. Gracias.